Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de Unicartagena. Es un placer volver a acompañarlos con toda la información de nuestra alma mater. Hoy los saludo desde el histórico claustro de San Agustín, sede de las Humanidades, las Ciencias Sociales y el Derecho. En el marco del Día del Maestro, la Alcaldía de Cartagena, en convenio con la UDC, otorgaron 30 becas avanzadas a docentes del distrito para que puedan cursar nuestra maestría en conflicto y construcción de paz. En una emotiva ceremonia realizada en el Aula Máxima de Derecho, se oficializó la entrega de becas a 30 docentes de instituciones educativas del distrito para realizar la maestría en conflicto social y construcción de paz. Esto es posible gracias a un convenio entre la Secretaría de Educación de Cartagena y nuestra alma mater. Sin lugar a dudas, de todas las universidades que ofertan hoy procesos de formación en conflictos sociales y construcción de paz, los maestros prefirieron la Universidad de Cartagena, porque es una convocatoria abierta en donde todos los maestros pueden elegir donde estudiar. Para nosotros es supremamente importante esta alianza, porque es desde este lugar en donde sabemos que se pueden mejorar la calidad educativa de las instituciones educativas. El reto de Cartagena es poder mejorar los procesos de convivencia escolar en el año. Son 30 becados y todos, todos somos una comunidad de aprendizaje y eso quiere decir que estamos comprometidos con el rigor académico, tanto los estudiantes, profesores del distrito, como nosotros como equipo directivo y equipo docente de la maestría. Son becas que cubren el 100% de la maestría y buscan que el profesorado del distrito de Cartagena fortalezca sus capacidades para la resolución de conflictos en el aula y continúen educando para la paz. Bueno, me siento muy contento y muy afortunado de pertenecer a esta maestría, de haberme postulado en esta beca y haber salido favorecido. Es una gran oportunidad que deberíamos aprovechar todos los maestros de esta ciudad. Bueno, la verdad es que de una manera integral, de una manera más formadora para los niños, para los estudiantes, trabajar más con la comunidad en la parte social, en la parte de convivencia. Es un honor para mí organizar y ser líder como maestrante en conflicto social. Desde el Centro de Postgrados de la Universidad de Cartagena, se afirma que este tipo de convenios, gestionados desde la Facultad de Ciencias Sociales y desde la coordinación de la maestría, fortalecen nuestros postulados. Indudablemente es un fortalecimiento inmenso, dado que siempre que se una una entidad gubernamental con nuestra universidad pública, vamos a generar un impacto social enorme, sobre todo en una maestría en construcción de paz, que es lo que tanto necesitamos en esta sociedad y en el país, de reformar nuestro tejido social que viene bastante golpeado por todos los índices de violencia. Hoy, históricamente, la Universidad de Cartagena hará parte de un cambio histórico en la sociedad con estos 30 nuevos docentes, donde vamos a mandarlos con una formación avanzada a que realicen una construcción social. La oficialización de la entrega de becas se hizo en el marco de la celebración del Día del Maestro en la Ciudad. Por estos días, escuchamos mucho sobre la reforma laboral en Colombia. De hecho, el claustro de San Agustín fue escenario de un interesante conversatorio, el cual definirá un poco la trayectoria de nuestro país. El Gobierno Nacional radicó el documento de la reforma laboral, un proyecto que dictará el futuro de 22.032.000 trabajadores del país. Carlos Oliver, magistrado del Tribunal Superior de Cali, nos habló sobre la importancia de una reforma en el contexto actual. La ventaja de la reforma laboral, en mi sentir, está en la consagración de una serie de derechos, de garantías para los trabajadores, incluso para las empresas, con base esencialmente en la negociación colectiva. La protección de los derechos, evitar el fraude, la sincronización entre negociación colectiva y derechos de los trabajadores frente a la libertad de empresa. Creo que está basada en el diálogo social. Toda negociación como tal tiene que estar basada en un diálogo, en un componente de negociación, de sinergia, de entendimientos y de puntos para saber si las empresas están en condiciones económicas, de negociar, de establecer pautas. Pero eso lo tienen que definir los actores sociales a través de unas condiciones de trabajo. Ahí es importante la reforma porque tiene mucho de derecho internacional. Asimismo, Oliver nos habló de los desafíos de esta reforma. Me parece que hay que implementar cosas porque el sistema de relaciones laborales que tenemos no está acorde con el modernismo. Por ejemplo, nosotros no tenemos regulación de derechos de plataformas digitales, no tenemos regulación de convenios de sector. Ahí hay una incentivación que le falte. Necesitamos preparar para que esa reforma triunfe una buena inspección del trabajo y un juez que esté en condiciones de aplicación directa a la Constitución, de derechos fundamentales y que tenga la agudeza de, por ejemplo, establecer un test de proporcionalidad en una situación conflictiva. Por su parte, Lino García, jefe del Departamento de Derecho Laboral de la UDC, nos habló de cómo se encuentra este proyecto en materia de garantías de los derechos de todos los trabajadores. La iniciativa que se propone, se propone como una iniciativa garantista precisamente para evitar ese tipo de discriminaciones. Ellos necesariamente tienen que venir acompañados de imponer cargas a los empleadores para que respeten esos derechos, para que no vulneren, porque en condiciones de vulnerabilidad está la mujer cuando tiene forzosamente que dejar de prestar el servicio porque el ciclo menstrual o por la maternidad o por un embarazo y no tiene las garantías sociales. Pero si se le reconoce en esa garantía de que eso es otra garantía que tiene que respetarla, la sociedad entera tiene que respetar y tiene que girar alrededor del respeto de esa garantía de dignidad y de igualdad de la mujer. La contratación laboral, la jornada laboral y sus recargos, el trabajo en plataformas digitales y la equidad y la reducción de brechas también son puntos claves que se deben tener en cuenta en una reforma para Colombia. Las cámaras de Universo UTV estuvieron en los Laboratorios de Ingeniería de Alimentos y acompañaron a nuestros estudiantes a crear productos a base de frutas. Los colores y los sabores de las frutas del Caribe son los protagonistas en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Cartagena. En esta clase práctica de tecnología de frutas y hortalizas, los estudiantes aprenden a elaborar productos alimenticios con los más altos niveles de calidad. Nelson Pereira nos explica cómo se prepara el bocadillo. Bueno, por lo general se hace con guayaba, se selecciona de buena forma para que el producto final sea de buena contextura y de buen color. También se hace un proceso de pelado de la guayaba, se desinfecta, se escalda, se hace un choque térmico. Luego del choque térmico se hacen unas pruebas físico-químicas para saber si el producto cuenta con las características necesarias para la elaboración. Se hace un despulpado y luego se somete a procesos de calentamiento para poder llevarlo a la marmita y se hace por eso en bocadillo. Se le añade el azúcar y luego esperar a que se comparta. Por su parte, Abel Parra nos habló un poco del proceso de la mermelada. De la mermelada y la compota. Bueno, la mermelada se va a hacer a base de mango, aprovechar que estamos en la cosecha del mango y vamos a aprovechar al máximo esta fruta para obtener lo que es la mermelada y la compota. Se lleva un proceso de escaldado, también lleva un proceso de despulpado. Cuando obtenemos la pulpa de esta fruta, se lleva a análisis físico-químico en donde se evalúa lo que son los grados BRIS, el PH y el grado de acidez para ver si está cumpliendo con la normativa y verificar y hacer los ajustes pertinentes para tener unas muestras óptimas. Para que el resultado sea óptimo, el trabajo en equipo dentro del laboratorio es fundamental. Bueno, nosotros somos bastante numerosos, pero siempre nos tratamos de llevar bien, de hacer todo el trabajo de la mejor manera, colaborándonos en todo lo que necesitemos. La universidad nos facilita la mayoría de las cosas, otras las traemos nosotros, pero en realidad el trabajo es muy excelente. La elaboración de productos a base de frutas como mermeladas, compotas y bocadillo tiene varias etapas. En la clase, la profesora es cuidadosa en explicar paso a paso el proceso a los estudiantes. Y lo que hacemos es que en la cátedra teórica organizamos el laboratorio para la próxima semana. Entonces dejamos todo explicado y con todos los requerimientos del laboratorio. Aparte de eso, hay una persona que se designa como monitor de la práctica y viene un día antes a organizar todas las cosas. La profesión de ingeniero de alimentos cada día gana más espacios en el mercado laboral actual. Por eso nuestros estudiantes esperan insertarse muy pronto en la vida productiva. La verdad, esta carrera es una carrera que tiene muchísimas proyecciones a nivel mundial. Es una carrera que incluso es poco conocida, pero en lo personal me gustaría trabajar en el área de la industria láctea o en el campo de la investigación. Me gusta y me llama mucho el área de la investigación. De hecho, actualmente me encuentro conformando e integrando un grupo de investigación de acá, de la universidad. Aparte de los productos a base de frutas, en el laboratorio de ingeniería de alimentos también se elaboran encurtidos, deshidratados, salsas, aderezos, entre otros, siempre con un toque de creatividad. El Claustro de la Merced fue el lugar en donde la Escuela de Verano Internacional de Supercomputación tomó vida. Espacio académico que permitió que estudiantes y docentes profesionales en el área de la inteligencia artificial se reunieran. Durante una semana, el Claustro de la Merced fue sede de la Escuela de Verano Internacional Supercom, que reunió a varios de los estudiantes de ingeniería de software y sistemas de nuestra institución. Su coordinador, Carlos Jaime Barrios, explicó en qué consistió esta semana de conocimiento. Bueno, es una escuela de verano que se hace para hacer competencias en todo lo que implica el supercomputo, en lo que implica también el cómputo avanzado, en el uso digamos de aplicaciones, pues haciendo en cuenta dos cosas. Una, la colaboración entre diferentes disciplinas y personas y culturas y la otra, pues el respeto con el medio ambiente. Estudiantes de Venezuela, Costa Rica y Luxemburgo también hicieron parte de este espacio lleno de experiencias. El primer año que se hace presencialmente, ya no se va a hacer más aquí en Latinoamérica, el año que viene es en Europa y están pensando en el 2025 que probablemente vaya a ser en Asia, no sabemos cuándo vuelva a ser en Latinoamérica. Entonces creo que es una oportunidad muy importante que ha tenido la facultad con sus dos programas, en este caso de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software y tenemos estudiantes vinculados de ambos programas. El decano destacó también el trabajo de la Facultad de Ingeniería por seguir formando a sus estudiantes en el campo del supercólogo. Vivimos el lanzamiento del Plan Internacional de Capacitación de la Restauración de Tierras, que permite que la UEC fomente con sus conocimientos y su gran historia a funcionarios públicos. La Unidad de Restitución de Tierras ofrece por primera vez distintos cursos de formación para todos los funcionarios de esta entidad de la mano de la Universidad de Cartagena. Con el arco del gobierno del cambio y con el mandato de fortalecer lo público, estimamos necesario que hagamos los acuerdos, los convenios, los contratos interadministrativos con universidades de mucho éxito, de alta calidad, para que nuestros servidores públicos reciban la mejor formación con los mejores docentes, pero también que en un marco de fortalecer lo público podamos hacer esa construcción de saberes de lo que ya tienen nuestros funcionarios y servidoras públicas, de su conocimiento, volverlo o elevarlo a la academia y para ello hemos logrado este convenio con la Universidad de Cartagena. La secretaria general de esta unidad también destacó la importancia que tiene fortalecer los conocimientos de sus funcionarios de la mano de nuestra institución histórica. Por su parte, Moisés Medrano, investigador cultural y de etnia, habló del valor agregado que tiene la participación de la universidad en estos procesos. Creo que el valor agregado de la Universidad de Cartagena siempre está asociado a la relación con los territorios. Construir la relación en los territorios no solo depende de tener estudiantes de todos los rincones del Caribe colombiano, sino estrechar esos vínculos. Creo que ese valor agregado es significativo y también un puente y un buen ejemplo de cómo hacer la educación en el siglo XXI. Sin duda, el recorrido histórico de la UDC destaca el impacto que tiene la institución en las comunidades que lo tienen. Mi nombre es Jorge Antonio Herrera Llamas. Soy economista de aquí de la Universidad de Cartagena, especialista en planeación para el desarrollo. Soy máster en desarrollo económico para América Latina y doctor en ciencias de la educación. La Universidad de Cartagena he dedicado gran parte de mi vida porque llegué como estudiante de economía desde 1982. Luego regresé en calidad de docente en 1993. Además de la parte académica he tenido la oportunidad de hacer alguna carrera administrativa. Me llamó la atención el aspecto social, político, económico y había la oportunidad de ya sea estudiar Derecho o estudiar Economía. Pero en realidad me gustaba mucho la parte financiera, bancaria ante todo. Al ingresar acá a estudiar Economía, el ambiente era meramente académico. Empiezan las inquietudes de analizar la educación como un bien público y que implica una responsabilidad social pero que debe ser brindado con calidad. Desde allá empieza uno a comparar. Naturalmente venía de unos colegios de provincia donde se carece de los elementos necesarios para cumplir cabalmente con esta labor. Entonces uno llegaba acá a la Universidad de Cartagena y tenía que adaptarse, que nivelarse en muchos casos. Y naturalmente como cualquiera que llegaba de provincia tenía los inconvenientes de vivienda y todo. Tenía uno que estar sorteando esa situación. Al poco tiempo de tomar grado de economista yo fui, mi primer cargo fue alcalde de mi municipio. Gran satisfacción también de empezar mi ejercicio profesional sirviéndole a mi pueblo. Entonces viví de cerca las necesidades, especialmente en el campo de la educación y eso me llevó a que me postulara inicialmente a hacer la especialización en la planeación para el desarrollo y luego la maestría en torno al desarrollo económico para América Latina. Y por último, si me estoy moviendo en el campo de la educación era necesario avanzar en la investigación en el campo educativo, por lo cual hice el doctorado en ciencias de la educación y mis investigaciones, publicaciones, libros, artículos, ponencias siempre han tenido que ver con el carácter social de la educación, en defensa de la educación pública, siempre en contra del mercantilismo de la educación, no de la educación brindada por el sector privado, del mercantilismo como tal. Una de las partes que yo empiezo criticando y que incluso nace desde la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, donde habla de que la educación superior se accede por mérito, o sea, el Estado la garantiza y si notamos la desigualdad existente en todos los campos en nuestra ciudad, en nuestra ciudad y en nuestro pueblo, no partimos de la misma raya para que podamos participar en igualdad de condiciones. Entonces la meritocracia en ese sentido no funciona cuando la desigualdad es tan marcada en nuestro medio. Estoy en contra de esa discriminación positiva que en oportunidades se hace, como por ejemplo el ofrecimiento eterno de cupos para ciertas minorías que lo que hace es esconder la incapacidad del Estado. La discriminación positiva, si es que es buena, será en los casos que sea pasajera, que no sea eterna, porque yo soy partidario de la igualdad de condiciones. Se hace ese análisis descarnado de cómo la educación, incluso la he llamado en un momento caballo de Troya, porque ha sido utilizada para lo bueno, para lo malo, para el estatus quo, para el cambio, pero sin embargo no se han generado los procesos. En estos países lo que pasa es que nos relajamos en los requisitos, en las condiciones. Por ejemplo, anteriormente escuchábamos de que muchos países, muchas regiones nos llevaban ventaja porque tenían una cobertura en secundaria, el ser bachiller era algo. Nosotros abrimos de todas maneras las puertas para ser bachiller y no pasó nada. Continuamos mirando hacia arriba. Entonces ya no era por ser bachiller, sino que no teníamos una buena cobertura. Estábamos alrededor del 17% en educación superior. Relajamos los requisitos, abrimos todo tipo de programas en ocasiones de muy baja calidad y hemos incrementado superior al 50% la cobertura de educación, pero parece que ahora ya no es lo de la educación superior en cuanto al pregrado. Y así va sucediendo. Empezamos a mirar de las maestrías y los doctorados y ojalá no pase que sigamos relajando y sacamos a granel doctores y no pasa nada. O sea, nos van subiendo como que las varas y nunca llegamos al nivel deseado, al nivel de referencia de los grandes países. En las reuniones preparatorias para la cumbre mundial de la UNESCO, siempre sale un documento final y entre ellos el rol de la educación superior en los desafíos de América Latina. Analizan mi postura y la contrastan con las reivindicaciones que te dieron en los años 18 la reforma de la Universidad de Córdoba a Argentina y resaltan el hecho de que yo planteo una relación de costos, beneficios a la educación superior hoy como se está dando. No se está cumpliendo el cometido la educación superior y más para el caso de América Latina. Si usted analiza, nosotros hablamos de esos tres niveles de la educación superior, el nivel técnico, el tecnológico y el nivel universitario. Pero tenemos el técnico y el tecnológico como cuando no se puede pasar a la universidad y no es así. Son tres niveles de igual de importancia. Ocupan un papel en la sociedad y no es que el uno es solo para llenar vacíos del otro. Eso debe cambiar. Cambiar el paradigma de no pensar que la pertinencia de la educación superior y en especial el de la universidad consiste en que la universidad se esté adaptando a todos los cambios que se van generando en el mercado. La universidad como tal debe provocar esos cambios y no ser una universidad adaptativa, sino proactiva. La universidad, como algunos grandes tratadistas la han llamado, universidad con U mayúscula, debe seguir siendo el alma mater, la madre nutricia, que alimente el conocimiento y no porque en el mercado se esté necesitando X o Y oficio salgamos a producirlo. Hay que cambiar la mentalidad. No debemos dejar ese espacio solo al grupo de las grandes universidades conocidas como Centro de Excelencia, que no están pendientes de adaptarse al mercado, sino generar los cambios en la realidad. Llegamos al final de este episodio de Universo U. No olvides seguirnos en la página de y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!